Tuve un par de interrupciones Las... Voy a intentar cortarlas en edición De forma que no se noten, así que... Eso, seguramente para vosotros No habré sido tanto tiempo, pero wow 25 de febrero, ¡bra! A mí le importa eso Bueno Que le he acusado a la señora Lanna Sky Sua alestrado Menos mal que hice esto en dos partes que si no me cago en todo lo que iba a ser Señora Lanna Sky ¿Usted es fiscal general? Supongo que tiene claro lo que queremos de usted Pero señor Edgeworth Usted ya sabe todo Usted ya sabe todo lo que he hecho estos últimos dos años ¡Declárate al tribunal, señora Sky! Y no olvide que está bajo juramento ¡Queremos que nos cuente la verdad! Por supuesto La verdad Lanna, pase lo que pase, siempre serás mi hermana Comience con su testimonio, por favor Para empezar, háblenos de su relación con Gantt Todo depende de su testimonio Es la única oportunidad que tenemos de coger a Gantt Gantt y la falsificación Trabajé junto a Gantt durante años Esa teoría del chataje no es cierta Yo fui la que falsifiqué las pruebas hace dos años Cuando descubrí el cadáver del fiscal Marshall Yo alteré la escena del crimen El único motivo que tenía era inculpar a Dark Emma no tenía nada que ver ¿Está usted segura de lo que dice? Su señoría, estoy confesando un delito capital Por supuesto que estoy segura ¡Pero Lanna! ¡Sí, dice la verdad! El jefe Gantt no tiene nada que ver con esto Eso es lo que he afirmado hasta el principio Por favor, señor Wright ¡Ayúdela! ¡Se está sacrificando por mí! Pero... ¿Y si está diciendo la verdad? ¡Está mintiendo! ¡Conozco a mi hermana! Cuando habla con Data Friela Es que está ocultando algo Pero por dentro se está retorciendo de dolor Sí, no hay tiempo para andar haciendo suposiciones ¡La defensa puede comenzar su interrogatorio! ¡Uf! Esto no va a ser fácil ¡Venga! ¡Qué poco cooperativa, tío! ¡Un momento! Recapacite, señora Skye Usted no asesinó al inspector Woodman ¡Eso me dijo usted ayer mismo en la prisión! Sigue sin entenderlo, ¿verdad, señor Wright? Un testimonio realizado fuera de un tribunal Tiene tanto valor como un simple cotilleo Yo apuñalé al inspector Woodman Y... Un momento ¿Lo hizo para ayudar a su hermana? Chaudar, creo que un asesino en serie Mi hermana estuvo a punto de convertirse en su víctima aquel día No quería que ese incidente arruinase su vida ¡Pero lo hizo en legítima defensa! No le habrían acusado de nada ¡Esa no es la cuestión! Ella estaba traumatizada y todo por culpa de ese tipo horrible Por eso no podía perdonarle ¡Lana! Bueno, eso falsificó las pruebas hace dos años Un momento ¡Un momento! ¿Dice que lo hizo usted sola? Sí ¿Podría decirnos qué encontró al llegar a la escena del crimen? Parece ser que fui la primera persona en descubrir la escena El cuchillo roto del trofeo al rey de los fiscales estaba clavado en el cadáver ¿Qué? Pero si el fiscal Marshall falleció por un accidente desafortunado Eso es lo que a usted le gustaría La realidad es que no fue mi hermana la que acabó con la vida del fiscal Puede usted fantasear todo lo que quiera, señor Wright Pero no cambiaría mi declaración Quiero decir ¿Que el fiscal Marshall murió a manos de Dark? Algo así De ser cierto ¿Qué sucedió con el otro arma del crimen? Dark llevaba una navaja automática Ah La encontraron en el suelo, cerca del cadáver Supongo que se le cayó durante la pelea No fue así Está tapando sus mentiras con más mentiras Todo para protegerme ¿Qué hizo usted al llegar a la escena del crimen? Porque, después de todo, eso es lo que nos interesa Sí Vale, ahí hubo algo Pero eso Venga ya ¿Cómo ibas a hacer eso? Un momento Un momento Colocó la punta de la navaja de Dark en las... Y de nuevo ha trasladado el cadáver No es tipo leer ¿Pero por qué? ¿Qué motivo tenía? Usted debería saberlo mejor que nadie, Edward Siempre ha tenido la cabeza sobre los hombros Yo no sé dónde tengo la mía Tendría que comprobarlo A ver, primero ¿Por qué movió el cuerpo? Cuando apareció en la escena del crimen ¿Dónde se encontraba el cadáver? Estaba donde usted creía Junto al escritorio del jefe Gant Pero el cadáver se encontró justo junto a su escritorio ¿Por qué lo llevó allí? La razón es simple Bien, añadas a su testimonio La razón por la que señorita Sky trasladó el cadáver Los trozos del jarrón Corrían en peligro en mi plan Entonces, ¿por qué no te lo...? ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Ha dicho trozos del jarrón? Sí Ese maldito jarrón que Ray nos enseñó antes Para demostrar que Dark cometió el crimen Pensé que sería más conveniente desplazar el cadáver Entonces Cuando encontró el cuerpo, el jarrón ya estaba... Sí, estaba roto en mil pedazos Entonces, ¿cómo pudo escribir a Emma el otro? Al ver la escena del crimen Quedaba claro lo que había pasado Y el Marshall estaba muerto Y Dark ya cinco siente en el suelo En otras palabras El jarrón tuvo que romperse durante la pelea ¡Entiendo! ¿Qué sucede, Emma? Por lo visto, el jarrón se rompió en el instante En el que se cometió el crimen Pero tengo la impresión de que no fue así Tiene que haber una contradicción en algún lado De todas formas Yo fui la que llevó a cabo toda la falsificación ¡Señor Wright! ¡Mi hermana está mintiendo! Parece que está decidida a protegerte hasta el final Insiste en que fue ella la que... Insiste en la que fue... ¡Ah, bla! ¡Es imposible que le hiciera ella sola! Tengo que lograr que Lana nos cuente más cosas Vale, eso del jarrón ha sido muy sospechoso Así que... Si está mintiendo, antes o después terminará por contradecirse Voy a volver a la parte del jarrón Vale Vale Voy a presentar el jarrón Porque si eso fue así ¿Cuándo escribieron en él? Señora Skye, entiendo cómo se siente Cometió ese crimen hace dos años para proteger a su hermana ¿Se refiere a la falsificación de pruebas en el escenario del crimen de Neil Marshall? Si la verdad sale a la luz Los dos últimos años de su vida Resultarán inútiles Aún así, me veo obligado a llamar la atención sobre... Una grave contradicción de su testimonio ¿La contradicción en mi testimonio? Cito textualmente su declaración Los trozos del jarrón que se rompió durante el incidente ponían en peligro mi plan Eso es ¿Qué problema hay? Es un pequeño descuido realmente Verá, la víctima nos dejó un mensaje en el jarrón escrito con su sangre Sí, parece ser que el fiscal lo escribió en sus últimos segundos de vida Exactamente Y ahí radica la contradicción Si la víctima pudo escribir ese mensaje en el jarrón ¡El jarrón aún estaba intacto! Eso lo llevo diciendo desde que se... en fin ¡Oh! No habría podido escribir el nombre de Emma sobre un jarrón roto en mil pedazos ¡Orden a la sala! Su señoría, parece que... Necesitamos más información sobre este jarrón y sobre el mensaje escrito en sangre Creo que se nos escapa un detalle esencial ¿Algo esencial? Señora Sky Parece que usted sabe tan poco como nosotros Con respecto a la verdad hacia la que nos encaminamos ¿Cómo? Díganos simplemente lo que vio con todo detalle Reuniremos toda la información para llegar a la verdad ¡Muy bien! ¡Que la testiga prosiga con su testimonio! El jarrón y la sangre Me fijé inmediatamente en los rastros de sangre del jarrón Pero la habitación estaba oscura si no tuve el tiempo de examinarlos Para ahorrarme problemas, limpié la sangre Los trozos de jarrón eran grandes, así que estaba seguro de tenerlos todos Lo único que quería era limpiar los de sangre antes de que los descubriesen Pero había uno que todavía tenía sangre ¡Entonces fue usted la que limpió el mensaje de sangre del jarrón! ¿Entonces no era fiscal general? Ella no creía que Dark fuese el verdadero asesino Por eso intentó borrar la verdadera prueba ¡Muy bien! ¡La defensa puede interrogar al testigo! ¿Cómo es posible que se le escapase uno? Porque uno lo tenía... Gant Un momento Entonces, ¿el jarrón ya estaba roto? Era un milagro que no se hubiese roto antes ¡Efectivamente! ¡Parecía tan frágil como el argumento de la defensa! Pero no tan frágil como los razonamientos del juez ¡Ja, ja, ja! Usted era una inspectora infalible Nunca se le escapaba un detalle ¿En serio pretende que creamos que no examinó el mensaje del jarrón? En condiciones normales lo habría hecho Un momento Un momento ¡Un momento! ¿Qué rayos? ¿Por qué no...? En fin Entonces, ¿no sabía que el nombre de su hermana estaba escrito en el jarrón? No No haberlo sabido Habría cogido todos los trozos Y los habría hecho desaparecer Genial, eso me ayuda Lana, ¿habrías hecho eso por mí? Parece que ustedes dos se acabarán reconciliando De todas formas, solo tenía tiempo para desplazar el cadáver Si hubiese llegado alguien Usted no habría podido liberarse de las pruebas Seguro que tenía usted mucha prisa ¿La tenía? Tenía que destruir las pruebas antes de que llegase alguien ¡Eso me sorprende! Vale Un momento Un momento Me temo que esa acción suya nos revela lo que sucedió en realidad ¿Qué quiere decir? Si en realidad pensase que fue Dark el que asesinó al fiscal Marshall Usted no habría borrado la sangre del jarrón ¿Qué otra cosa podía hacer ante una situación así? ¡Lana! Tenía muy poco tiempo Solo me dio tiempo a reunir todos los trozos Vale, estás segura de que los tenía todos Sin embargo, no los tenía todos ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Y yo siempre llevo una botella de luminol de emergencia Nunca me escapa nada Recogí todos los trozos ¡No lo hiciste! O sea ¡Ah! Sé que no lo hiciste ¡Oh! Ya vuelvo a tener las cinco Genial Entonces puedo volver a cometer errores ¿Cuántas veces he presentado ya este jarrón? ¡Señora Skye! Creo que este jarrón esconde una verdad que incluso usted ignora ¿Cómo? Hemos encontrado el último trozo del jarrón dentro de la caja fuerte de Gantt ¿En la caja del jefe? ¿Pero cómo? Lo sabía Ella no tenía ni idea Pero hay algo más inquietante sobre ese último trozo Todavía Tenía sangre ¡Pero! El testigo acaba de declarar Que haya reunido todos los fragmentos y los limpió de sangre Sí Lo que nos deja una única explicación La noche en la que el fiscal Marshall fue asesinado Usted no fue la primera en llegar a la escena del crimen El jefe Gantt llegó antes que usted Quizás la acusada se olvidó de nuestros trozos Es poco probable Los trozos eran demasiado grandes como para no verlos Y más para una inspectora como ella Es cierto Para todo el mundo comen terrores Incluso yo perdí un día entero buscando a mi dentadura pastiza Y la llevaba puesta ¿No es increíble? ¡Con esto! ¿No lo recuerda su señoría? Cuando la testigo llegó al despacho El jarrón ya estaba roto Ah, cierto Es imposible que alguien escriba un nombre sobre un jarrón hecho anicos Alguien llegó a la escena del crimen antes que la testigo Espero que no estén de entender que esa persona fue Gantt Estaba en el piso de abajo buscando a Darkt Y además, ¿por qué iba Gantt a romper el jarrón? ¡Con esto! La cuestión es Si llegó primero ¿Por qué lo ha ocultado durante tantos años? Y bien su señoría puede responder a eso Parece que le hemos condenado a él Pero... ¡Yo no tengo por qué responder! Tomón Gantt llegó a la escena del crimen antes que la testigo Rompió el jarrón Y escondió uno de los fragmentos deliberadamente Pregunta ¿Cómo se llama un acto así? Falsificación de pruebas ¿Pero por qué iba a hacer algo así el señor Gantt? Está claro si piensa en todo lo que sucedió después ¿Qué sucedió después? Al descubrir la escena Lana Sky creyó que su hermana Emma era la asesina Decidida a ayudar a su hermana Le pidió ayuda a Gantt Gantt la ayudó a falsificar las pruebas para que culpasen a Darkt Y Emma saliese inocente Y esa es la razón La razón por la que el señor Sky se convirtió en marioneta de Gantt No, yo actúo por mi cuenta Por favor hermanita Deja de proteger al jefe Yo No soporto verte sufrir así por mi culpa No Emma No fue culpa tuya Tú no mataste a nadie No creas nada de lo que diga el señor Wright Los abogados son capaces de inventarse mentiras horribles para salvarse a sus clientes Mentiras horribles Y eso me lo dice mi propio cliente La verdad es que usted es de los que les gusta deformar la verdad Un momento Y si Seguimos aún en la trampa de Gantt ¿Algún problema señor Wright? Puede que Lana tenga razón después de todo ¿Qué quieres decir Wright? ¿Entonces es cierto que usted cuenta mentiras horribles señor Wright? Señor Sky Vuelva a repetir su declaración Pero Si las pruebas se falsificaron a sus espaldas Entonces la muerte accidental del fiscal Marshall a manos de Emma También pudo ser una mentira Pero Recuerde empujar al señor Marshall Señor Sky Se lo ruego Yo Yo no puedo Usted ya no tiene nada que temer Este interrogatorio no cambiará nada A no ser que usted Nos diga por fin la verdad Muy bien Declararé Lo que vi en realidad Muy bien Que el testigo declare una vez más Y que sea la definitiva La verdadera escena Cuando llegué Encontré al señor Marshall empalado en la espada de la armadura Emma y Dark Yací inconscientes en el suelo cerca del cadáver Cuando vi lo que había sucedido Pensé que había sido ella Por eso barré todas las pruebas Que la pudiesen implicar en el crimen Le pedí ayuda al jefe Gun Para extraer la espada del cadáver Y transportarlo Pero si alguien manipula la escena del crimen Puede que Emma fuese inocente Increíble El cadáver estaba empalado en la espada de la armadura Usted fue la única Que lo vio Si tuviese alguna prueba Si Que la tengo Se la di al señor Wright esta mañana ¿Qué? ¿A mí? Es una foto que saqué de la escena del crimen Tal y como estaba cuando llegué Pensé que podría serle útil Pero no recuerdo haber recibido esa foto Lana no sabía ¿Lo ves señor Wright? Ella realmente confía en usted ¡Mirá señor Wright! ¡Eseñanos esa foto! No recuerdo que Lana me diese ninguna foto Lana afirma haberse la dado esta mañana ¿No? Recuerdo que ella me dio algo Revisemos las pruebas de nuevo Tiene que haber una foto en alguna parte Vale Lana ¿Qué me dio realmente? Aparte de este libro ¿Está en el libro? Voy a acercar primero Para verlo ¡Es un pollito detective! ¡Qué monada! En fin Yo no veo una foto por aquí Pero tiene que estar dentro Porque... ¿Dónde si no? Examinar Como es algo japonés Se abre al revés Aquí está ¡Ey! Aquí hay una foto ¡Oh caray! Es... Esa es la escena real del crimen Ningún otro... Ningún otro inspector Vio la escena del crimen así ¡Oh! Ya, ya puedo desmontar eso Por eso no contacté con el departamento criminal Hasta que tuve lista la escena Vale, 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 vale ¡Señor Wright! Ese trozo que falta en su chaleco Ese podría ser... El trozo de tela que encontramos Dentro de la caja fuerte de Ganta ¿Qué es esto? ¡Es la huella de una mano! Bueno, espera Pero yo no le había empujado de espaldas ¡Ese trozo de tela tenía unas huellas dactilares! Vale, es que yo ahora mismo pensaba Que ese cacho de tela se lo habían cortado de la espalda Ya no tengo forma de mentir eso ¡Esas huellas pertenecen al verdadero asesino! ¿Qué? Pero esas huellas... Son tuyas, Emma ¿Por qué se ha puesto tan pálida, señor Wright? En fin Sigamos con el interrogatorio Si nos revela la verdad Podremos desenmascarar al verdadero asesino ¡Muy bien! La defensa puede interrogar al testigo La verdadera escena ¿Dónde llegué? Oh, vale ¿Eh? Hay que ver, señor Es la peor excusa que jamás he escuchado en un juicio ¡Jefe Gant! ¿Y qué? ¿Ahora quieres hacerme pasar por el malo? Si, eso sí Quiero decir un par de cosas en mi defensa ¡No puedes! Porque ya te has negado a declarar Me temo que es tarde para eso ¿Cómo? Usted se cogió su derecho a no declarar Pero eso implica que tampoco puede hacer uso de la palabra Los riesgos de los que hablaba el juez Siéntese, relájese Y disfruta del sonido de la soga que Poco a poco se aferra a su cuello ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja! ¿Y qué? ¿Te crees que me importa? Siento decepcionarte Pero... No necesito hacer declaración alguna ¿Qué quiero decir? Dejaré que las pruebas hablen por mí No puedo testificar Pero sí puedo presentar pruebas ¡Sí, es cierto! ¡Espera! ¿Quieres decir? ¿Que aún le quedan pruebas decisivas por presentar? ¡A mí no! ¡A otra persona! ¿Otra persona? ¿Qué dices a esto, Wrighty? ¿Por qué te has quedado tan callado? Tienes algo que enseñarnos, ¿no? Algo que demostrará quién da ribón en Marshall Calzándole la muerte Una prueba irrefutable que disipará todas las dudas ¿Es cierto, señor Wright? Si muestro ahora esta prueba Además, será declarada culpable de asesinato ¡Sí, Wright! Si tiene una prueba que no hayamos visto ¡Eseñanosla de una vez! Y no intenta ocultarnos algo O tendrá que vérselas Con un comité de investigación ¿Y ahora qué hago? Más vale que me lo piense bien No puedo permitirme un error ¿Eseño esta prueba? ¿La prueba que muestra quién mató al fiscal Marshall? Por fin, otra interrupción más Dios mío, es que no me dejan en paz Ni en los finales de los juegos En fin Vale Tengo alguna prueba que demuestre O sea, no le voy a enseñar la que demuestra que lo hizo Emma Porque eso No sería buena idea No tengo ninguna que demuestre que lo hizo Gant No tengo pruebas, su señoría Su señoría, en estos momentos no puedo presentar ninguna prueba ¡Eh! ¡Mentira! ¡Señor Gant! ¡Tú! ¡Abriste mi caja fuerte! ¡Y sé que te llevaste algo del que había en su interior! ¿Te acabo de hacer confesar? ¡La prueba irrefutable! No sé de qué me habla ¡Señor Wright! ¿Por qué no quiere enseñarla? ¿La encontramos juntos? ¡Ah, ya sé! Es porque sabes la verdad, que sí ¿Sabes de quién son esas huellas? ¡Por eso no quieres enseñar la prueba! ¿De qué está hablando, señor Gant? ¿No lo entiendes? ¡Mira bien esta foto! ¡Fíjate en el chaleco de la víctima! ¿No notas nada raro a la altura del pecho? Parece que le falta un trozo por alguna razón ¿Quiero decir que usted guardaba esto en su caja fuerte? Pero eso quería decir Que usted, el jefe de policía Ocultó una prueba ¡Esto va a ser el mayor escándalo de la historia de la policía! Impresionante Si te soy sincero No pensaba que tuvieses agallas, Wrighty Pero... No voy a permitir que me acuses de asesinato ¡Voy a contar lo que sucedió en realidad! ¿Cómo? ¿Pero entonces? ¿Lo admite? ¿Pero entonces? ¿Quieres hablar? Yo fui el primero en llegar a la escena del crimen aquel día Y se me ocurrió que podría aprovecharme de la situación para controlar a Lana Entonces, ¿es cierto que la manipulaba? Yo conocía a Lana Si conseguía que pareciese que su hermana había sido la asesina Sabía que en cuanto Lana viese la escena me pediría ayuda Así que ayudó a la señora Sky Le dije que manipulase las pruebas Que clavase la punta de la navaja del cadáver y que lo cambiase de sitio Y usé esas pruebas para acusar a Joe Dark Tras manipular la escena del crimen Escondí dos pruebas Lo hice antes de que Lana llegase Dos pruebas Los dos objetos que estaban en su caja fuerte ¿Pero por qué? Para cubrirme las espaldas Claro está ¿Cubrirse las espaldas? Sabía que mi plan iba a funcionar Pero quería estar preparado para lo peor No quería que nadie me acusase del crimen que había cometido esta chica ¿Quiere decir que tenía todo esto calculado cuando falsificó las pruebas? ¿Por quién me toma? ¿Por un idiota? No soy jefe de la policía por casualidad ¿Ves este trozo de jarrón? Escondí el que contenía la parte más legible del nombre de Emma No esperaba que Lana fuese a borrar La sangre de todos los fragmentos ¡Protesto! Pero si falsificó esas pruebas ¿Por qué no me lipo la también el mensaje del jarrón? ¡Jo, jo, jo! Los hay que no saben rendirse a tiempo Por eso me quedé con una prueba más Para cubrirme las espaldas ¿El trozo de tela? Venga Wrighty, suéltalo ya Sé que lo tienes ¿A qué espera, señor Wright? ¿Entonces lo reconoce, señor Gant? ¿Reconoce que escondió en su caja fuerte el trozo de tela del chaleco de la víctima? Sí, lo admito Como jefe de la policía no quería haberme involucrado en esto Pero era preferible a que me acusasen de asesinato ¡Y mira el señor Wright! ¿Qué tiene que decir en su defensa? Hace un momento dijo que no tenía ninguna prueba que mostrar Mala jugada, Wrighty Tendrías que haberla mostrado antes Ahora es tarde Ha sido una larga batalla Pero se acerca el momento de la verdad Si no me equivoco ahora La victoria será mía Voy a mostrar una prueba Su señoría Tengo una prueba que presentar ¡Muy bien! ¡Me hemos hecho esa prueba irrefutable! La prueba que demuestra quien asesinó al fiscal Marshall Me gustaría poder justificarme mostrando lo de que yo no sabía que era relevante Pero... Ah, supongo que tendré que mostrar esto La quinta sea Deje que me asegure El día del crimen Usted cortó este trozo de tela del chaleco de la víctima, ¿verdad? ¡Sí! ¡Por fin comienzos a entenderlo todo! En esta tela hay una huella de una mano Su señoría La acusación solicita que se envíe esa tela al laboratorio inmediatamente La huella de ese trozo de cuero Si está bien impresa es porque tuvo que recibir un impacto fuerte ¿Quiere decir? Es imposible que sea falsa Es una prueba auténtica y refutable Eres corto de entendederas, Worthy ¿Qué? Pienso un poco Wrighty ha tenido esa prueba desde el principio Pero no quería mostrarla ¿Por qué? Entonces usted no sabía ¿Sabe de quién son esas huellas? Señor Wright, ¿lo sabía usted? ¡Las huellas tienen que pertenecer al asesino! ¿De quién son las huellas? Muy bien Se lo diré Todo va bien Justo como me esperaba Las huellas pertenecen a... Emma Sky Esta no es la forma en la que yo habría resuelto el caso Pero vale ¡Emma! ¡Emma Sky! ¿Qué? ¿Son mías? Lo siento Emma ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¡Eres de lo que no hay Wrighty! Sabías que esa chica era la culpable desde el principio Y aún así querías cargarme a mí con el crimen Así que es cierto Trágico pero cierto Esa chica le propinó el empujón mortal al fiscal Marshall ¿Cómo se atreve? ¡Es usted un monstruo! ¡Señora Sky! ¿Usted sabía de quién eran esas huellas? Y aún así usted Actuó como si no lo supiera Señora Sky Aún no hemos terminado ¿Qué? Digo que en el juicio Aunque el juicio aún no ha terminado ¡Ja! Pues yo creo que sí amigo No solo el juicio También tu carrera Has ocultado deliberadamente una prueba concluyente Y eso amigo mío es una falta grave En cuanto condenen a la acusada Presentaré cargos contra ti ¡Me quedaré con tu placa amigo! Muy bien ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¿No nos vas a decir cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al haber convertido a una chiquilla en una asesina? Antes de eso Me queda un punto para aclarar ¿Ah sí? ¿Cuál? ¿Quién asesinó realmente al fiscal Neil Marshall? ¿Cómo? Señor Gant Tiene usted toda la razón Esa tela de muestra ¿Quién asesinó realmente al Neil Marshall? ¿Pero quién fue? Pues más Gai, ¿no? Me temo que eso no es posible Verá Este trozo de tela Contiene una contradicción flagrante ¿Eh? ¿Una contradicción? ¿De qué habla este tarado? Hablo de una contradicción Una contradicción que prueba ¿Quién es el verdadero asesino? Señor Wright ¿Cómo puede este trozo de tela Contradecir nada? Aquí termina su tiránico reinado Jefe Gant Miren La prueba que se contradice con esta tela Creo que muy probablemente Es de lo que estuvimos hablando antes Como rayos Pudo la sangre comportarse de ese modo ¿Qué se supone que significa esto? Es la foto que sacó la señora Skye Fíjese bien ¿Ve el lugar en el que está el agujero del chaleco? Sí Se ve su comisa por debajo Aunque no es fácil verlo Tiene el pecho de heno de sangre Ahí quiero llegar Su pecho está empapado de sangre Algo bastante lógico Está claro que su pulmón quedó perforado La sangre brota de su boca Oh Pero este trozo de tela Un momento En este trozo de tela no hay sangre Las huellas de Maskai están en la tela Así que no hay duda de que fue ella la que empujó al fiscal Sin embargo El señor Marshall no se clavó en la espada No Esto no tiene sentido Espere señor Gant Quiero hacerle una pregunta El señor Marshall no murió empalado por la espada cuando la empujaron Más bien Parece que se dio un golpe en la cabeza y perdió un sentido Y si fue así Dígame ¿Quién le mató? ¿Quién pudo llegar a la escena del crimen? Antes de que la señora Skye Levantó al fiscal inconsciente Y lo ensartó en la espada de la armadura Luego Para que pareciase que la culpable de la muerte del fiscal era Emma Que esa misma persona escribió el nombre de Emma sobre el jarrón Con la sangre de la víctima Después Rompió el jarrón adrede para dejar una pista Y que la no creyese que su hermana era culpable ¿Recuerda lo que admitió hace unos instantes? Que usted había cortado el trozo de tela del chaleco de la víctima Tiene gracia ¿no? Gracias a su forma de cubrirse las espaldas ¡No se ha demostrado que usted fue el asesino! ¡Noooo! Se terminó ¡Pueda esto! Me imagino que fue él ¡Casi lo consigue Spikey! ¡Casi me atrapas! Pero Me temo Que tendrás que hacerlo mucho mejor ¡Rechazo tus acusaciones! ¿Qué significa que usted rechaza tus acusaciones? Verás Ese trozo de tela Es una prueba ilegal ¡Orden en la sala! ¿Qué disparate es ese? Una prueba ilegal No puede usarse para condenar a un sospechoso ¿No lo recuerdas señor? Al principio Ritey Ocultó la existencia de este trozo de tela ¿Qué dices a esto Ritey? Tienes una prueba irrefutable que mostrarnos ¿verdad? Su señoría En estos momentos no puedo presentar ninguna prueba ¡Sí! ¡Es cierto! ¡La defensa se no va a mostrar esa prueba! ¡Desde ese momento! ¡La prueba dejó de ser legal! Al contrario ¡Pero eso no es justo! ¡Ja ja 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 ja! ¿En serio creías que ibas a poder conmigo? Al final soy yo el que río el último, hijito Te equivocas Es entonces cuando no pude mostrar la prueba Y es ahora cuando es legal ¡Me temo que la afirmación del señor Gantt es legal! ¿Qué opina señor Edgeworth? Es cierto Una prueba ilegal no puede usarse para condenar a alguien Suponiendo que dicha prueba sea realmente ilegal, claro ¡Y bien señor Rite! Parece que al fin Al fin llega el momento de desvelar mi plan ¡Señor Rite! ¿Lo reconoce? ¿Reconoce que ocultó ilegalmente este trozo de tela? No Es cierto Me negué a mostrar esta prueba en un momento dado ¡Ja ja ja! Por tanto esa prueba es ilegal ¡Con esto! No, no lo es señor Gantt ¿Eh? No es que quisiese ocultarla Es que no podía mostrarla ¿Cómo que no podía? ¿Qué? Hay que seguir determinados procedimientos cuando se presenta una prueba No No, no escuches sus mentiras señor No es más que un cobarde No permitas que Solo queda una duda por resolver en este juicio ¿Es legal esta prueba o no? ¡Muy bien! Les dejemos lo claro de una vez por todas Antes usted se nos iba a presentar esta prueba Si puede demostrar que su conducta no fue ilegal ¡Hágalo ahora! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Esta es mi prueba su señoría La ley de pruebas ¿Qué es eso? Yo también he hecho mis deberes señor Gantt Es cierto Las huellas de Maskay estaban en este trozo de tela Sin embargo En aquel momento era simplemente un trozo de tela Nada más ¿Eh? Mire, lo pone en este libro Es la segunda regla de la ley de pruebas Regla número uno Las pruebas deben ser convalidadas por el departamento de policía Encontré este trozo de tela Dentro de su caja fuerte No hace falta decir Que no contaba con la convalidación del departamento de policía Regla número dos Solo pueden presentar Probas relevantes en el caso de un curso Y aquí llegamos a la clave de este asunto Verá, en aquel momento Me resultaba imposible demostrar la relación Entre el trozo de tela y el incidente SL9 ¿Eh? ¿Qué sin sentido es este? ¿Quieres algo relevante? Pues he hecho un vistazo a esta foto y... Lo siento ¿Pero recuerda usted cuando se presentó esa foto como... ¿Cuándo se presentó esa foto como prueba? ¡Hace escasos minutos! ¡No! Es cierto Al principio del juicio de hoy Ese trozo de tela todavía era algo irrelevante La persona que le otorgó valor como prueba Fue usted, Damongant Usted mismo confesó una cierta verdad Dejen que me asegure El día del crimen Usted cortó ese trozo de tela del chaleco de la víctima, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! Fue entonces cuando dio su aprobación a esta tela Con prueba irrefutable Sí, usted el jefe de la policía Aprobó personalmente este elemento La única persona que pudo cortar esa tela del chaleco de la víctima Es la que estuvo junto al fiscal Marshall en sus últimos segundos de vida Es decir, su asesino Y esa persona no puede ser otra que... ¡Damon Gant! ¡Usted lo asesinó! Sabía que tendría que librarme de él. Ese condenado inútil. Llevaba dos años husmeando en el departamento, intentando encontrar algo en mi contra. Todos los días se cometen crímenes, pero le insistían acosarme. Bueno, no se puede decir que su crimen fuese trivial. Él quería volver a abrir el caso. Reclotó a Angel Star y luego convenció a Bruce Goodman. ¿El inspector Goodman? Sí, así es. Si se trasladan las pruebas, nunca podré descubrir la verdad. Tiene que ayudarme, por favor. Goodman se negó... ¡Wow! Se me fue la voz. Goodman se negó, claro está. A pesar de todo, Jake Marshall siguió insistiendo. Robó el carnet de Goodman e intentó hacerse con las pruebas. Goodman vino a verme ese día. Quería poner una reclamación por un objeto perdido. Fui con él a la sala de pruebas y entonces de pronto me lo contó todo. ¿De qué está hablando Goodman? Podría haber de nuevo el caso, jefe. No podemos trasladar las pruebas. Hay demasiadas preguntas por contestar. Me pidió que sacase las pruebas de la sala. No estamos a tiempo. Le daré esto a Marshall. En honor a la verdad, yo también tenía un poco de miedo. Tenía un mal presentimiento, pero nunca imaginé que terminaría así. Fue entonces cuando vi... ...ese maldito cuchillo. No podía sacarlo. Saldría más sangre y no podría filanizar lo comenzado. Sin sacar el cuchillo, la sangre brotaba sin parar. En cualquier momento podría entrar alguien, así que intenté limpiarla. Lo que más me preocupaba era el suelo, no me di cuenta de mi error. La huella de sangre en el armario del inspector Gamsung. Inspector Gamsung, vale. Sí, sí. Me llamaban el terror de los criminales. Pero todo el mundo tiene que empezar en algún momento. Yo estaba muy nervioso. Nunca había hecho algo parecido. Entonces, ¿metió el cadáver en mi coche? Lo siento. No se nos ocurrió una forma mejor de trasladar el cadáver. Tuvimos que romper el maletero, pero eso era lo de menos. Con su sueldo de fiscal podría comprarse otro. ¿Qué sentido tiene esto? Es usted horrible. ¿Cómo pudo involucrar a la señora Skye en esta historia? Sí, la verdad, salía a la luz. Ella tenía tanto que perder como yo. Así que se llevó a la prueba del armario del inspector Goodman. Me arrepiento de haberlo hecho. No tenía tiempo para escoger con tranquilidad lo que me iba a llevar. Bueno. Usted dejó el trozo de jarrón y los guantes. Sí. Parece que soy mejor investigando un crimen que cometiéndolo. Hicieron todo lo posible por interponerse en mi camino. Tengo que reconocer que hacen bien su trabajo, muy a mi pesar. Las pruebas falsas no suelen resistir una investigación seria. Usted debería saberlo. Dime, Warthy. ¿Qué haces en el tribunal? ¿Yo? ¿Tú desprecias a los criminales? Tú y yo somos iguales, lo sé. Algún día lo entenderás. Si quieres enfrentarte a ellos tú solo, te darás cuenta de lo que hay que hacer. Bueno, va siendo hora de decir adiós. ¡Ah, señor! ¿Qué? Parece que no vamos a poder almorzar juntos. ¡Lo siento, majete! Yo también lo siento, señor Gant. Le conozco desde hace mucho tiempo. Usted era un investigador excelente y un ejemplo para sus colegas. Me entristece descubrir que ya no es la misma persona. Eso ya se acabó, señor. Pero gracias por recordarme aquellos días. No te preocupes, todo irá bien. Ahora tienes a Wrighty. Y a Warthy. Con estos dos cerca. Nada puede salir mal. ¿Sabes? Si miro con atención, puedo ver un nuevo comienzo que se abre ante mí. Hay dos cosas que quiero que entienda. ¿Sí? Primero, su hermana nunca le hizo daño a nadie. Segundo, Damond Gant la traicionó desde el principio. Señora Skye, ya no tiene ningún motivo para seguir callada. Tiene razón. Cuando termine este juicio, lo contaré todo. Todo lo que he hecho en estos últimos dos años. Desde que le pedí ayuda a Gant para falsificar las pruebas, hasta hoy. ¡Aña! Parece que todas las dudas que planteaba este juicio se han resuelto. Lo siento, señora Skye. No he conseguido resolver todos sus problemas. Caray. Apuntó usted muy alto para ser un novato. Ahora entiendo por qué Mia lo admiraba tanto. ¿Quién sabe? Si sigue así, puede que llegue a lo más alto. Estoy muy agradecida, señor Wright. Señora Skye. Y también a usted, señor Edgeworth. Estos días ha sufrido usted tanto como yo. Créanme, soy consciente de todo lo que ha tenido que soportar. ¡Ch! No ha sido nada. ¡Qué mentiroso! Tenía miedo de que se viniese abajo por la versión. Y sin embargo, se ha sobrepuesto a todo y vio al señor Wright hasta la victoria. Le felicito, señor Edgeworth. Bueno, ya basta. Solo he hecho mi trabajo. A la vista de este caso, creo que no nos vendría mal un poco de autocrítica a todos. Señor Skye. Sí, su señoría. Usted no cometió ningún asesinato. Sin embargo, aunque Gal la chantajease, es innegable que usted actuó como su cómplice. Se celebrará otro juicio por dichos delitos. Sí, entiendo, su señoría. ¿He dicho algo divertido? ¿Por qué sonríe? Hacía mucho tiempo, su señoría, que no me sentía tan aliviada. Bueno, este juicio se ha alargado en exceso. Con respecto a la acusación de asesinato, ¿este tribunal declara la acusada a la señora Landersky? ¡No! ¡Culpable! ¡Confetti! Eso es todo. Se levanta la sesión. Os dije que Emma no lo había hecho. Wow, la verdad es que me sorprende haber resuelto también el caso. 25 de febrero, 1703, tribunal de distrito, sala de acusados número 2. Realmente no se explicó del todo bien por qué Gant quería matar a Marshall. O sea, sí, tener controlado y tal, pero no dijeron exactamente para convertirla a ella en tal y tenerlo todo bien controlado. Pero bueno, como ya lo dedujimos todos, tampoco importa. Bueno, por fin se terminó todo. Y tardé una hora y media en conseguirlo. ¡Emma! ¿A qué viene esa cara? Siento mucho que tu hermana no saliese completamente airosa, pero al menos no la han declarado culpable de un crimen que no cometió. No, no es por eso. Es que ahora que el juicio ha terminado... Ahora entiendo por qué Mia tenía tan buena opinión de usted. Pero estoy muy agradecida, señor Wright. Y también a usted, señor Edgeworth. Estos días ha sufrido usted tanto como yo. Lo ha hecho muy bien. Yo también me he esforzado mucho, ¿sabe? Pero Lana no me había contado nada de esto. ¡Interrupción!